Hay una situación muy difícil y yo me pongo a pensar que esa imagen representa esas encrucijadas que ustedes y yo a veces tenemos en la vida en la vida personal, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida laboral Hay una situación que hay que resolver A esta mujer se le presenta una situación muy complicada Y yo me pongo a pensar que Judit representa a todas las personas que en este momento están pasando por una dificultad Pero sienten que no tienen fuerzas Sienten que no son capaces Sienten que hay un problema, una dificultad que los supera Incluso les han hecho pensar que no son capaces de nada Voy a repetir eso Hay personas y a veces es la otra parte que cree que uno no es capaz Capaz de tomar una decisión Capaz de emprender algo Capaz de valérselas por sí solo Judit es una mujer Mirada como signo de debilidad Pero que termina sacando fuerzas De donde no tiene ¿Cuál es el contexto de la lectura que acabamos de escuchar? Betulia Ha sido asediada Por un coronel de Nabucodonosor llamado Olofernes La ciudad Betulia está sitiada Entonces el pueblo está pasando hambre y ellos están a punto de rendirse vamos a entregarnos porque no somos capaces de dar la pelea y yo me ponía a pensar entonces como la vida a veces me pone de cara a un problema Judit tiene enfrente un problema, una situación que tiene que resolver esa mujer tiene que hacer algo por su pueblo una situación, un problema que reclama de mí una respuesta por eso queridos amigos tenemos que sacar fuerza la vida me está poniendo por delante una situación que tengo que resolver todos tenemos un Betulia personal a la espera de una acción inmediata Betulia puede ser su familia en este momento asediada Betulia puede ser su vida personal en este momento asediada Betulia puede ser su matrimonio en este momento asediado todos tenemos un Betulia personal Padre y que está esperando que usted actúe que usted con inmediatez de una respuesta a esa situación por eso yo me ponía a pensar que hay algo muy cerca de mí hay algo muy mío, algo muy mío que necesita una actitud valiente y escuchen lo que voy a decir libre de justificaciones hay personas que cuando encuentran el problema empiezan a posponer respuestas o soluciones dicho de otra manera hay personas que cuando se topan con el problema le echan tierrita y se les olvida que debajo de la tierra hay muchas cosas que continúan creciendo mire lo que va a hacer Judis voy a hacer algo que cosa tan maravillosa tengo un problema tengo una dificultad esperan en mí yo no me puedo quedar cruzada de brazos voy a hacer algo y entonces me enseña la palabra y me enseña la vida que a veces lo que necesitamos es decir lo voy a hacer porque es que lo he venido posponiendo he venido sacándole el cuerpo decir lo voy a hacer se llama determinación y saben ustedes que es lo peor que por no hacerlo a tiempo llegará el momento donde a lo mejor no lo hagas o ya no tenga solución cuando una persona no asume con determinación un problema o una situación cae en el peligro de la complicidad por eso mirando a esta mujer Judid uno dice se necesitan dolientes hay problemas que necesitan un doliente hay personas que necesitan un doliente hay situaciones que necesitan un doliente y que significa eso alguien que de la cara dolientes valientes y decididos que en nombre de los demás digan yo lo hago yo me pondría a pensar cuantas familias necesitan un doliente que diga yo lo hago cuantos hogares a veces pasando por una situación de opresión necesitan que alguien en nombre de Dios y no estoy generando violencia estoy mostrando en nombre de la palabra caminos alguien que en nombre de Dios diga yo lo hago por mis hijos por mis hermanitos por mi mamá por mi papá por mi familia yo lo hago y por eso tiene que llegar el momento en el que de tanto doler digas no más tiene que llegar ese momento pero para eso se necesitan hombres y mujeres valientes personas que con determinación como judid sean capaces de decir voy a hacer algo y miren queridos amigos esa historia tan fabulosa cuando dice judid al pueblo esta noche vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción Dios va a venir esta noche y va a venir por medio de lo que yo haga y entonces a veces lo que el mundo necesita es que le tracemos un camino de esperanza hay algo por hacer Dios está vivo Dios no está muerto Dios por medio de una persona de fe puede hacer una obra Dios por medio de un papá de una mamá de un hijo valiente puede restablecer lo que se dañó Dios esta noche por medio de mí va a hacer algo a favor de ustedes y miren que cosa tan bella es Dios por medio de nosotros como puede frenar un mal o una injusticia lo tienes que creer vos sos instrumento de Dios vos sos instrumento de Dios Dios por medio suyo puede hacer que se restablezca lo que se dañó no espere que bajen los ángeles del cielo vos sos un ángel en la vida del otro y Dios por medio tuyo puede hacer una obra maravillosa Dios por medio tuyo puede traer la libertad a una familia Dios por medio tuyo puede traer una buena noticia allí donde han perdido la esperanza Dios por medio de lo que es aparentemente débil puede mostrar su fortaleza hay personas que son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles Dios por medio tuyo por medio de tu debilidad cuando creen que vos sos capaz de nada porque sos una persona sumisa porque sos una persona callada porque sos una persona que evitas problemas Dios por medio tuyo puede mostrar su fuerza dice la palabra que acabada su plegaria al Dios de Israel y dichas todas estas palabras se levantó Judid del suelo miren amigos y nunca se les olvide esto Judid es una mujer que reza que toma fuerza de arriba del cielo que se refugia en Dios si usted no es de oración si usted no es de plegaria usted seguirá permitiendo que le pisoteen su vida y su dignidad si usted no es de Dios usted no entenderá razones para reclamar respeto y que le miren con amor si usted no es de Dios usted no es capaz de iniciativas a favor suyo y de los suyos Judid es una mujer que reza la oración lo levanta uno del suelo y lo pone en camino que cosa tan linda está rezando y cuando termina de rezar se levanta empoderada cuando termina de rezar se levanta con todas las fuerzas y va a entender esto por muy grave que sea el problema el suelo nunca será tu lugar no te dejes pisotear de nadie no dejes que nadie se pare sobre tus sueños sobre tu vida sobre tus ideales sobre tu familia sobre tus hijos el suelo no es el lugar de nosotros Dios nos ha creado para hacer camino dice el texto que esta mujer se quitó el sallal que vestía ella estaba con una gran tristeza se le había muerto su marido al que tanto amaba le dio una insolación dice la palabra y murió de eso entonces un día después de guardar mucho mucho luto se quitó el vestido se desnudó de sus vestidos de viudez vos no crees que Dios te está diciendo algo por medio de eso renunció esa mujer a que la tristeza siguiera siendo su compañera de camino hay personas que no se han quitado nunca el traje de luto viven con una tristeza permanente en cambio judí entendió seguramente que la vida sigue y que hay razones para seguir viviendo y vos vestido de luto vos vestida de luto por un fracaso por una pérdida por una situación difícil cuando la vida tiene que seguir vos vestido o vestida de luto porque alguien te sometió al luto porque alguien te está frenando el que te vistas de color hay personas que se vistieron de tristeza y nunca más volvieron a sonreír hay personas que siempre que yo las veo tienen los ojos aguados como si se levantaran y se acostaran llorando miren esta mujer valiente esta que dijo yo lo voy a hacer se quitó ese vestido viejo y maloliente y dijo una hija de Dios no tiene porque estar vestida de negro de luto se baño toda se ungió con perfumes exquisitos se compuso la cabellera poniéndose una cinta y miren esto tan especial se baño y entonces somos invitados a purificarnos de los miedos de los temores de las angustias de las prevenciones somos llamados a quitar aquello que ha venido marcando nuestra vida se perfumó la vida de Judit olía a rutina a cansancio a desesperanza olía a guardado cuántas personas se guardaron se marginaron se encerraron se metieron en un cajón y no volvieron a salir el cajón de las angustias y de la desesperanza se baño se perfumó y se peinó y mire esto tan especial se vistió los vestidos que vestía cuando era feliz se puso muy linda hombre se puso muy linda se dio a la tarea de recuperar lo que había perdido porque padre porque la alegría es un don propio y quien llegue a su vida a robarle la alegría ese o esa no es padre deme una pista de que esa persona me conviene si te roba la alegría esa no es si te roba la alegría ese no es se vistió muy linda se vistió de luz de esperanza de gozo y optó por volver a ser ella misma hay personas que dejaron de ser ellas mismas hay personas que no nos dejan ser nosotros mismos hay personas que nos quieren manejar la vida de tal manera que quieren que seamos lo que ellos son hay esposos que no dejan ser a sus esposas hay esposas que no dejan ser a sus esposos hay papás que no dejan ser a sus hijos hay hijos que no dejan ser a sus padres están vestidos de luto están vestidos de luto y entonces que tienen que hacer padre se tienen que bañar se tienen que perfumar y se tienen que peinar tienen que poner bonita la relación la vida la casa hay que vestirse de luz de esperanza de gozo para volver a ser nosotros mismos pero miren que cosa tan bella en su conciencia esa mujer judí se acordó de algo que a veces olvidamos que fuimos creados para la felicidad nosotros fuimos creados para la felicidad por eso por eso el que ponga en amenaza su felicidad ese o esa no son dice la palabra que luego se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia a mi me encantan los detalles de la palabra deténganse siempre en los detalles y miren que cosa tan bella se dirigió judí con los que la acompañaban a la puerta de la ciudad de Betulia enfrente aprenda a enfrentar el problema dele la cara judí no le dio miedo hice a buscar la puerta que la llevaría a solucionar el problema saben por qué porque ella sabía que a lo mejor cruzando la puerta estaba la solución a usted le ha dado miedo cruzar la puerta ella dijo vamos vamos a veces la solución no hay que buscarla lejos está en el mismo sitio miren amigos dice la palabra se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia no era la puerta de Belén no era la puerta de otro sitio no era la puerta de Betulia a veces la puerta que hay que abrir está ahí mismo y usted no la ha querido abrir hay una puerta y no se les olvide nunca esto esperando ser cruzada por ti la puerta del miedo por eso nos permitimos tantos atropellos por eso permitimos que tanta gente haga con nosotros lo que les da la gana cuando vieron a judí con el rostro transformado y mudada de vestidos todo mundo quedó maravillado que es ese bombonome que es esa vieja tan linda mira que mujer tan hermosa la gente tiene derecho a volverte a ver restablecida escuche eso porque la gente te tiene que llevar ver siempre bien llevado porque porque la gente te tiene que ver derrumbado porque la gente te tiene que ver siempre llorando porque la gente te tiene que ver siempre triste porque la gente te tiene que ver siempre arrastrado porque cuando la gente la vio dijo hoy no está es esa si que es eso que se hizo hombre que se hizo que mujer tan linda usted tiene derecho a que lo vuelvan a mirar como usted es dentro de vos puede haber un hombre feliz en pausa activalo esa frase es para notarla dentro de vos puede haber un hombre feliz en pausa activalo felicidad pausada por eso te voy a invitar a que vayas al rescate de esa persona hermosa preciosa que hay dentro de vos vos no sos tan feo ni tan fea dentro de vos hay alguien muy lindo sacalo no dejes que nadie te robe la hermosura con la que te creo Dios no has escuchado que Dios te hizo a imagen y semejanza de él y hay gente que llega a dañarnos a afearnos anda al rescate de esa persona linda que haya guardada voy a terminar con esto ella adoro a Dios escuche esto ella adoro a Dios ella no trabaja sin Dios uno no puede sin Dios Dios por delante ella adoro a Dios y les dijo mandad que me abran la puerta de la ciudad mandad antes de cruzar la puerta es que hay una puerta que está esperando para que usted vaya y solucione el problema hay una puerta que usted ha mantenido cerrada ella antes de cruzar la puerta adoro a Dios pues sabe que él es el que las abre uno no abre puertas sin Dios uno no soluciona problemas sin el Señor y miren esto no es lo mismo cruzar una puerta sin Dios que hacerlo con Dios la clave del éxito está en que no la cruces solo o sola siempre con el Señor pide con autoridad mire que cosa tan bella ella no les pidió el favor muchachos ustedes me hacen el favor y me abren la puerta no ella pide con autoridad mandad que me abren la puerta que me abran la puerta a veces usted llega pidiendo favores a veces usted llega humillado y arrastrado no hay que pedir con autoridad sin miedo y sin temblor que la abran y por eso a veces lo que necesitas en tus acciones es un poco de contundencia detrás de esa puerta había un hombre que tenía oprimido al pueblo Olofernes ella se fue lo emborrachó y le mochó la cabeza ahí tienen una buena indicación cierren sus ojos a que te trajo el Señor hoy aquí a decirte que el problema lo tenés que coger por la cabeza y al pueblo a Betulia volvió la paz a tu casa puede volver la paz y abres la puerta y no te da miedo cruzarla al otro lado de la puerta había un opresor y esta mujer en nombre de Dios lo derrumbó porque estás aquí a que te trajo Jesús que te está pidiendo el Señor cuál es tu situación aquella que no has querido resolver cuál es Judí dijo yo lo voy a hacer cuándo vas a decir yo lo voy a hacer cuándo le vas a creer a Dios y a su palabra vas a permitir que pasen los días las semanas los meses y los años engordando esa tristeza no se le olvide que Dios sigue hablando y a lo mejor Dios te trajo hoy aquí para que escucharas lo que no has querido escuchar quítate el vestido de luto ponete bien bonita bien bonito llénate de fuerza cruza la puerta y hace sin titubear lo que tenés que hacer de la тест que no 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 Gracias por ver el video.